Bienvenidos a Colegio Americano de Mexicali. Conoce nuestro modelo educativo. Fomentando su creatividad. Ofreciendo una formación integral. Con atención personalizada. En un ambiente seguro y armonioso. Forjando alumnos comprometidos. Con personal altamente capacitado. Siempre a la vanguardia educativa. Con su tiempo. Amén. Comprometidos con la excelencia académica Comprometidos con la excelencia académica